Hola y bienvenidos a mi canal Arte y Salud en Casa. Hoy te quiero compartir cómo hacer esta bonita tarjeta para graduación que se me hizo bien original. Y queda más o menos así. Tiene este pedacito de papel que se puede jalar y la tarjeta se abre. Adentro puedes poner un mensaje, puedes ponerle dinero, puedes ponerle cualquier cosa que tú quieras. Pero antes de que la hagamos, les quiero advertir que mi video no resultó con una buena calidad, así que por favor discúlpenme. Vamos a empezar trazando en papel blanco un rectángulo de 15 centímetros de largo por 11.5 centímetros de altura. Todas las medidas las voy a dejar en la información del video. En papel negro vamos a trazar un cuadrado de 9 por 9 centímetros, un rectángulo de 9 centímetros por 7.2 y otro de 9 centímetros por 7 centímetros. Y un cuadrado lo voy a hacer en papel dorado de 6 por 6 centímetros. Para hacer la pieza necesité este rectángulo que mide 2.5 por 11 centímetros. Este de 3.6 por 4 de lado y 8.5, un círculo de 5 centímetros de diámetro y el último de 3.5 de diámetro. Estas piezas las marqué en cartón y después las uní simplemente con cinta adhesiva. Necesitamos continuar esas líneas y dejar más o menos un centímetro y hacer otra justo abajo de la primera. Ahora eso lo vamos a trazar en papel. El papel para esta pieza necesita ser resistente y vamos a quitar el medio círculo de arriba completamente, pero el de abajo simplemente lo vamos a cortar, no lo vamos a retirar. Con cuidado lo vamos a trazar y a despegar simplemente de ahí. Ya que está así hay que doblarlo con mucho cuidado que no se rompa, pero es importante que esté muy muy bien marcado el doblez. Doblalo justo así como yo lo estoy haciendo. También necesitamos marcar muy bien el doblez, ese doblez de abajo pero también el doblez de arriba, justo ahí. Es por eso que el papel de esta pieza debe de ser un poquito resistente. Tiene que quedarnos algo así para que al jalarlo se pueda mover. Ahora ya que tenemos todas nuestras piezas listas, lo que vamos a hacer es pegar el cuadrado de 9x9 a nuestra pieza. Lo vamos a pegar en el medio círculo que queda ahí. Lo vamos a poner en el centro y lo más arriba que se pueda del cuadrado. En el centro de nuestro cuadrado de 9x9 vamos a ubicar un flequillo o una borla. Con este broche que tiene dos patitas. No hice el video de esto porque el video de por sí ya se hizo largo, pero pues yo creo que todos saben cómo hacer uno de estos o si no después haré el video. Bueno pues lo ubicamos en el centro y aseguramos el broche por abajo. Hay que asegurar la pieza, la pieza que está ahí abajo. Simplemente vamos a pegar en esas dos esquinas. Como ves, así nuestra tarjeta se puede abrir. Ahora le vamos a pegar aquí en este borde que quedó. Vamos a poner más pegamento. Para cubrir ese broche, el de arriba, vamos a poner el rectángulo que hicimos de 9x7.2 y abajo el de 9x7. El de abajo no vamos a pegar ahí, sino simplemente estas dos esquinas. Y ya se puede abrir y cerrar. Ya va dando forma. Este es el último el que hice el cuadrito de color dorado de 6x6. Lo puse en el centro. Ahora le estoy poniendo simplemente la fecha. Aquí lo puedes decorar a tu gusto. Aquí me quedó mal la letra E, que no combina con las demás, pero ya no tenía, así que la tengo que poner. Es un poquito más grande. Hice un tubito con un poquito de cartón. Lo voy a poner justamente aquí en el centro. El lápiz simplemente me está ayudando a presionarlo para que no lo aplaste. Ahora, aquí le puedes poner una notita con tus deseos a la persona que se graduó. O por qué no, le puedes poner un poco de dinero. Y ya está listo. En lugar de lo dorado, puedes escribir un mensaje si tú quieres. Puedes personalizarlo como tú quieras. Espero que te haya gustado mucho. Si te pareció la idea diferente, original, puedes compartir mi video. Puedes dejarme saber qué pinzas de esta tarjeta en los comentarios. Al final, esta parte que sobra, se la puedes cortar. Y marcarle una flechita para que se vea que se tiene que jalar. Para que funcione. Eso es todo con la tarjeta. Pero estas son las imágenes para hacer el sobre si es que lo quieres hacer. A ver, empecé con una hoja de 26 centímetros de altura por 32 centímetros de largo. Te dejo la imagen por si necesitas las medidas. Las marquitas negras las hice de un centímetro, que no se vieran mucho. Y justo a la mitad de las pestañas, las rosas y las verdes, justo en la mitad marqué un puntito. Para poder conectar de la marquita que te dije de un centímetro hacia el puntito. Y cortar para que al final nos resulte algo más o menos así. Simplemente córtala y pégala. Vas a necesitar cortarle un poquito ahí, para que no se vea. Y listo, ya tienes tu sobre. No hace falta más que pegarle y regalárselo a esa persona que se graduó. Muchísimas felicidades a esas personas que se graduaron. Ya saben que les deseo lo mejor. Y obviamente les deseo un día bien bonito. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!